Mirá, para nosotros es un poco difícil a veces pensar en las carátulas que uno a veces está obligado a poner en un afiche. Para nosotros también la fusión sale de una manera un poco natural, entonces no lo pensamos nunca mucho en términos de esas etiquetas, sino que a partir de que nos une un poco el gusto por el folclore y las ganas de tocar folclore aparecen fusiones naturalmente y dejamos que ocurran. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.